Al día te ves más, señores, y esta vez con Altagracia Iraldo, fundadora de la organización comunitaria Dominican Sunday, que esta vez le está entregando un reconocimiento a la directora de CUNY Sunderhead, la abogada Zenita Vera. Altagracia, un momento muy emotivo aquí en nuestra comunidad, tú llegar aquí a esta gran organización como es CUNY Sunderhead, a entregarle un gran reconocimiento a una de las nuestras, como es Zenita Vera. ¿Qué significa eso para esta gran comunidad? Bueno, para mí especialmente significa mucho, porque Zenita es una gran mujer, una mujer que la conozco desde que nació el Dominican Sunday, en lo cual ella, antes de irse a estudiar a la universidad, ella estaba con nosotros y fue muy, muy, muy buena consejera. Es mi amiga y amiga del Dominican Sunday, entonces es una mujer que en esta comunidad tiene una historia, y nosotros por eso nos hemos movido desde nuestras oficinas a venir aquí a la oficina de ella, quien es la directora ejecutiva de Washington, de CUNY in the High, a traerle su reconocimiento, porque por razones de trabajo, algo que ella me lo dijo con mucho tiempo, pero yo soñaba con que entre hacerle una entrega a ella de los 20 años, porque eso es lo que más significa para mí, para nosotros, que CENI, que comenzó con nosotros en el 95, ahora que cumplimos 20 años, ella pueda recibir, por eso ese detalle de venir hasta su oficina, hacerle entrega formal de este humilde reconocimiento por su trabajo en la comunidad. Gracias, CENI, por todo lo que has hecho y por lo que vas a hacer, porque ahora está más comprometida con nosotros, ¿verdad que sí? Claro. CENI, Tavera, mucho reconocimiento, muchos logros, sobre todo el 2015, un año muy exitoso, de manera muy personal para ti, pero al mismo tiempo muy exitoso también en lo académico, en lo profesional, y sobre todo en muchas organizaciones a las cuales tú le prestas ayuda, y te dan reconocimiento por este muy especial en sus 20 años, Dominican Sunday, donde es una organización que tú formaste parte. CENI, ¿cómo te sientes con este gran detalle de la organización Dominican Sunday? Me siento agradecida, lo recibo con mucha humildad y me tocó el corazón alta gracias. Ay, bueno, de verdad, gracias, porque todo obra para mí. Digo eso porque, nada, me siento feliz, sí he sido parte del Dominican Sunday, al contrario, yo estoy agradecida porque he aprendido muchísimo de esas mujeres que son muy valiosas, todas, como dice Elta Gracia, yo era una jovencita estudiante, y siempre me motivaban a ser mejor, a dar más de mí, y lamento mucho no haber podido estar allí porque estaba en New Orleans, pero mi corazón y mi mente estaban con ellas, y me siento realmente agradecida por el trabajo de ellas, que han seguido por 20 años, haciéndolo demasiado bien, y realmente yo soy testigo de que en esa área se necesita una organización fuerte, porque en ese tiempo yo vivía en esa zona, y todas las personas latinas o no que tienen un problema, van a tocar la puerta del Dominican Sunday, y el Dominican Sunday siempre tiene una respuesta. Entonces, creo que todos nosotros, aquellos que participaron en el evento, debemos continuar colaborando con la organización para que siga creciendo y para que esos servicios tan necesarios para los latinos y todos los norteamericanos que viven en esa área se beneficien de los servicios. Entonces, tenemos que trabajar para organizar y seguir, y que darle ese empoderamiento a Alta Gracia. Y de nuevo, Alta Gracia, en lo personal, es una amiga que aprecio, y que con muchos talentos, y lo que nos queda es seguir apoyando a Alta Gracia para que la organización crezca más de lo que ya ha crecido. Gracias a ti, Zabala, por estar con nosotros. Gracias a ti, mi amor. Bueno, Zeny, ya por último sabemos que no queremos mezclar una cosa con otra, pero hablando de crecimiento, Zeny, estamos en Kunisundejá, donde todo el mundo está comentando eso, el crecimiento que ha tenido en el 2015, y sobre todo con organizaciones, con Dominican Sonny, que siguen trabajando unidos. Hay muchos planes escénicos en relación a trabajar con, a seguir trabajando con organizaciones como esta, como Dominican Sonny, y sobre todo el progreso que ha tenido brevemente aquí, esta gran organización que es Kunisundejá. Sí, como sabes, ya nosotros ofertamos programas que son de certificaciones, pero aparte de eso, hemos abierto las puertas a la comunidad para que se usen los salones, para empoderarlas, y que los miembros de estas organizaciones sin fines de lucro conozcan más quiénes somos, cuál es nuestra misión, porque estamos aquí realmente para educar y para mejorar la familia, y hemos abierto las puertas, hemos hecho desde el Día Internacional de la Mujer hasta el mes de la herencia dominicana, hemos celebrado muchísimos eventos. Estamos para apoyar, la puerta está abierta, estamos aquí. Estamos aquí, ¿dónde es, Senni? 50.30 de Broadway, en el Ground Floor, Keen in the Heights, 212-5677-132. Señores, ya lo saben, esto es Kunisundejá, pero sobre todo gracias, a Altagracia y Heraldo, y a su equipo, a esas grandes mujeres y hombres que siguen trabajando en nuestra comunidad. Y, Senni, a ti, como siempre, esto es Al Día TV Más.